Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la serie de Stellaris Utopía. Ya estamos desarrollando estos proyectos, bueno, se van a hacer pronto. El problema es que vamos un poco justillos de recursos, pero bueno, no estamos tampoco tan mal. Lo que sí que pasa es que estamos perdiendo bastante por culpa de una nave de colonización que no podemos mandar de momento porque tenemos bastantes fuertes en un intento de rodear a esta gente. Tenemos fuerza militar, pero parece que no está del todo igualado. Ellos tienen seis colonias, parece. No lo sé, hasta qué punto nos puede salir bien una guerra con ellos, porque como fracasa nuestra flota, ya la tenemos hecha. Podemos intentar venir a pegarnos con estos, a ver qué tal son la flota pirata esta, porque tampoco estamos investigando nada ahora mismo que vaya a mejorar nuestra flota. Así que vamos a probar, yo que sé. Si vemos que nos petan, pues hacemos la mítica de salir corriendo, que tampoco pasa nada. Es muy digno todo. Y en general no vamos mal de recursos, pero le estamos liando un poquito. Aquí está construyendo, vale. Vale. Y efectivamente hay enemigos aquí. A ver, ellos son dos, si tienen un crucero, incluso tienen dos cruceros. Eso nos peta, yo os lo adelanto. Entonces creo que es jugársela por jugársela. No sé, tío. Tenemos superioridad de naves. Pero tienen escudos. Creo que es tontería, eh. Creo que es tontería el momento. Vamos a esperar. Muy a mi pesar. Pero no me veo tranquilo en una batalla de ese calibre. Como si me veía tranquilo es con centrales de energía, la verdad. Este sí crece, tío. Es que tampoco quiero cargarme toda la investigación que hay, ¿sabéis? Que ya es poca. Pero bueno. Me veo forzado un poco a construir aquí centrales. Espera, pero no me deja, ¿no? Solo puedo una por planeta, lo cual tiene sentido, ¿no? Y la central de energía... Modificador del planeta, créditos energéticos, más 10%. Vamos a intentar hacer alguna planta, entonces. Creo que fallo, eh. Lo de la unidad, en la influencia esta. Me parece una burrada lo que gasta. Quizá hay algún puesto fronterizo al que me puedo deshacer. Estoy pensando... Este de Olmar... No sé. No, Olmar no es puesto... Es esto de aquí. Sí, porque queríamos los recursos. Bueno, no está tan mal, pero yo qué sé. Obviamente compensa más ir colonizando y tal, pero bueno. Que habría que hacerlos de investigación, ¿eh? Pero será un gasto bastante terrible. Bueno, cuando acaben con estos de aquí, nos lo planteamos. Sí, porque hay bastantes que hacer de investigación, que desde luego vendrían muy bien, pero llamo a la calma. Y lo que no veo es el resto de proyectos donde están. Aquí hay un proyecto, ¿no? ¿O qué? Sí, aquí hay uno, ¿no? Va a ser un asteroide. No tengo ninguna libre. Aquí todavía no podemos hacer nada, ¿verdad? No, un puesto fronterizo, me dice así que... Nada. Vale. Vamos a mejorarlo. No, tampoco hace falta. Traerlo aquí sería una idea, quizá. Vamos a venir aquí a hacer estos centros de investigación. Ay, qué rabia me da que se den esta vuelta, de verdad. Y aquí solo había un planeta que era este, que tampoco está mal por empezar a tener algo, pero que no haya nada por aquí. Me parece bastante absurdo, la verdad. Y esto de aquí hay que hacerlo. Necesito que una nave de investigación. Esta. Cuando termine esta, la vamos a mandar a ir. ¿Y esta dónde está? Buah, tío. Esta recurso abunda un montón, ¿eh? El delgarantanio, o sea. A ver, que ha terminado. Vale. Exploración automática. ¡Oh, Dios! Necesito eso. A ver, ¿dónde hay flotas hosteles? Aquí. Pues sí, obviamente, mírate. Igual es un... Alguna nación. No lo sé. El mirante ganó un arrasco. Perfecto. Y... Vamos a hacer aquí un puerto espacial, ¿eh? Que no lo he construido todavía. Por tenerlo, que nos viene bien. Ganamos bastantes minerales ya, ¿eh? Ostras. Eskelion, tío. Quiero eskelion. Vale, ya aquí hay energía. Vale, vamos a ganar energía ahora. Así que calma por ese lado. A ver, esto ha terminado. Vamos a mandarla a hacer esta investigación. Vale. Tú hacia abajo nada, me has dicho. Vamos para allá. Y la nave científica esta, ¿qué tal va? Jota, pongo un montón en hacer esas investigaciones. Habría que mejorarlas, ¿eh? Yo creo. Que han ganado bastantes. Joder, lo de la exploración automática tiene que estar muy bien. Eso es de hace varios parches, creo. Y todavía no lo he utilizado. Vale, ya estamos ganando puntos. Perfecto. Puedo mejorar algo. Aquí esto. Vamos a darle. Andrómeda. Y aquí plantas, ¿no? Y aquí por falta de dinero. Vamos a esperar un poco. Y lo hacemos. Bien, empieza a pintar mejor esto, ¿eh? Poco a poco. Lo que me da rabia es eso, tío. El tema de las flotas. Por cierto, ¿podríamos ampliar esto ya a nivel 3? Falta tecnología destructores, tío. Pero es que no me está saliendo. Ah, mira aquí. Desbloqueé el tipo de nave destructor. Vale, pues haremos destructores. Total, como al ampliar los fuertes y tal. Deberían dejarme tener más naves. Y ahí sí que podemos dar el salto, ¿eh? Vale. Un artefacto de Balton recuperado. Y no es de investigación en física. Hombre, está bien. Ayuré terminado de hacerlo todo. Creo que no, ¿no? O sí, sí que he terminado. Vale. Joder, que salgo alguna población más, ¿no? Aquí está saliendo una. Ok. Esto me ha faltado. Y Zerus, pues poco a poco, macho. Quiero hacer un montón de estaciones de investigación, pero es que no me la quiero jugar de momento. De todos modos, aquí vamos a hacerle una. Y en Andrómeda deberíamos, porque había varios. Aunque en verdad la planta de energía puede rentar mucho aquí en Andrómeda. Pero bueno, haremos una aquí abajo, así que. Y habría que empezar a coger cosas de deshacernos de este tipo de modas. Vale. Aquí hemos terminado. Vamos a hacer las plantas de investigación. Ahora vamos a intentar ahorrar un poquito. Y hay que ahorrar también para mejorar las bases, ¿eh? Vale, la capital planetaria. Pues esto es prioritario ahora mismo, ¿eh? Es la primera prioridad. Capacidad naval más grande. Vamos a por barreras de casillas que nos hacen falta. Y aquí efectivamente si podemos mejorar la capital planetaria sería brutal. 425. Pues vamos a rusearlo, ¿eh? Porque nos viene muy bien. Porque esto en teoría nos da... ¿No? O me estoy canteando. En teoría debería darnos algo de... De esto, tío. Pero bueno. Igual me estoy tirando yo el triple. Es probable. Vale, está terminado. Pues vamos a intentar construir esto. ¿Solo? ¿90? ¿Las 3? ¿What? Ah, que es un solo planeta. ¿Ya ves tú? Larga un cuarto. Pues bienvenido sea. Vale. No se mueren de momento mucho los de nuestra raza. Lo cual me sorprende y me congratula también. Y esto sigue sin dejarnos, ¿no? 309, tío. Es que me parece muy caro, ¿eh? Me parece muy caro. Y más en estas fases. Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Mejoro la planetaria o no? Porque es que si no nos da puntos, ¿qué más da, no? Vale, porque nos daría un poco más de cada cosa. Pero ya está. La expedición al fronterio. Es que no lo veo nada útil, en realidad. Vale. Podemos tomar una nueva tradición. A las estrellas, con el fin de colonizar y construir puestos fronterizos, los sistemas cuentan como si estuviesen a la mitad de distancia. A ver. Vale. Esto está bastante bien. Y los edificios principales se la producen uno de unidad adicional. Hombre, esto nos permitirá rushear más, ¿no? Pero esto no lo tenemos que entender. Con el fin de colonizar nuestros puestos fronterizos, los sistemas cuentan como si estuviesen a la mitad de distancia. Que podemos poner puestos fronterizos más lejos. Los costos de mantenimiento se lucen un 50%. Uy, esto me vendría muy bien. Uf. Vamos a darle a esto. Poco por darle, la verdad. Aunque, bueno, tener estos dos estaría muy bien. A ver qué me pone por aquí. Jolín. El nivel 4 ya, macho. Vamos a darle, ¿no? A ver, pues voy a mejorarlo un poco porque sí, la verdad. Porque no me convence mucho tampoco. Zeru se ha construido el puerto espacial, ¿no? Pues vamos a darle a la red de paneles solares. Vale. Bien. Más cosas. Destructores. Podríamos hacer ya, ¿no? 219. Vale, pues hay que empezar a hacer, ¿eh? Esto ha terminado. Vale. Ahora veremos dónde te metemos aquí, quizá. Tú estás también. Vamos a investigar toda esta zona, que la tenemos sin mirar. Y aquí puede que podamos hacer algo. Enjur, Black Hole. Esta está también. Investigame eso. Y después te vienes aquí. Está terminado también. Nada, esta es cuestión de que se vaya expandiendo. ¿Puede construir aquí? Dime que sí. Sí. 180. Bueno, que voy haciendo esto de momento. Necesitamos minerales a saco, ¿eh? O dime que puedo hacer ya esto. No, todavía no. Maldita sea, quiero tenerlo ya. Son 13 mineralazos, ¿eh? Y por cierto, en este otro planeta no estamos mirando mucho. Pero, ¿qué están haciendo? Ni siquiera tienen un módulo todavía. Bueno, yo qué sé. Van mejorando edificios y tal. Tampoco pasa nada. Un poco menos de gestión. La verdad que simplifica las historias. Y un poco de ahorro que nos hace falta también. Tengo ganas de ir a la guerra con esta gente, pero con calma. Si, por ejemplo, y podemos tener más destructores, pues bienvenidos sean. ¿Esto qué es? Laboratorio científico básico. Ah, vale, vale. Vale, vale. Pues aquí habrá que darle a este, ¿no? Al de física. Por ejemplo. Jolín, pues me está molando un montón cómo queda la expansión, ¿eh? El juego. Es que me parece que mejora todo lo que hay que mejorar. Bueno, vamos. Eh, castor ahí no vas a entrar. Manguard. Vente para allí. Y tú de momento no. Hombre, ya estamos muy cerca, ¿eh? En 10 meses quizá. Faltan 20, en 20 meses. Bueno, ni tan mal. Si no gastamos en nada la influencia. Me ha decepcionado un poco que no nos dé influencia las capitales planetarias. De algún modo deberían, ¿no? En principio no nos lo da, así que yo qué sé. De todos modos podríamos ahorrar, subir esto. Ah, es que hay que mejorarlo igualmente, claro. Que yo estoy un poco empanado. Pero hay que mejorarlos, ampliar un poco más nuestra capacidad y ya podremos hacer destructores. De todos modos, en principio tendríamos la planta de destructores, que haría que estos se hagan más rápido. Y eso nos interesa. Y hay que sacar más casillas de investigación todavía. 180. Vale, vamos a hacer esto, que es bastante prioritario. Y Haneri esto lo hemos investigado y no hay nada. Medio. Vale. Oye, ¿cómo va esto, tío? Completado, completado. Ah, vale. Sistema nativo Bautam localizado. Tras el intenso estudio de los artefactos Bautam recuperados, nuestros científicos en Ayur han logrado deducir las coordenadas galácticas exactas de Bautum Man. El sistema nativo de la antigua civilización Bautum. Deberíamos mandar una expedición a este sistema antes de que alguien se nos adelante. Contactad con la nave científica más cercana. Esa la cadena de eventos del sistema natal Bautam. Vale. Está aquí Bautam Man. Seguido en el mapa. Y lo veis, ¿por qué yo no? Aquí. Y hay que mandar una expedición científica. Justo estamos bajando por aquí con la acción, ¿no? Ahora, ha salido de aquí, no me fastidies. ¿Cuál es, tío? No. Esta. Si es esta de aquí, pues nada. Te vas a tener que ir, amiga. Más diez órdenes, madre mía. Vente aquí, ya. Espero que no haya sorpresas por el camino. Habría que sacar quizá otra nave científica ya, ¿eh? Esto no me lo has investigado. Encontrar otro planeta por ahí estaría bien, la verdad. Vale. La Andrómeda. Habría que hacer el puerto espacial de nivel dos, yo creo. Defensas sincronizadas. Hombre, de momento no hace falta. Joder, esta produce tres, ¿eh? De física que no está nada mal. Vale, pues igual sí, ¿eh? La nave colonia, no. Subirlo de nivel. De momento creo que prefiero gastarlo en naves aquí. Ahora sí tenemos ya la plataforma superior, que creo que no la tendremos porque tendremos que tener el nivel cuatro, probablemente. Construcción completa. Ay, como me la lian. A ver. Vale. Estaciones de investigación. Necesito una científica, tío. Para aquí, para... Ah, no, le estábamos mandando ya, perdón. Investigaron los aliens. Hemos encontrado otros nuevos. Entonces. Dos meses, vale. Y tú de todos modos, terraformar. Ostras, estos recursos están muy bien, ¿eh? Espacio de principios más uno, what? Complejo capital del imperio. Nada, vamos a por esto, la terraformación, ¿eh? Puede salir muy bien. Ah, ahora nos van a dar la exploración automática. Tengo ganas de que nos den eso. A ver cómo funciona. Eh... La nave colonial la tenemos casi... Vale. Eh... Vale, seguramente hay que mejorar las naves científicas, de todos modos. Láser azul... Desarrollo de colonia más rápido. Vamos a ver... Vamos a hacerlo, ¿por qué no? A ver, ¿cómo va eso de la investigación? Construí una nave nueva. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto está ya. No, desfensas sincronizadas, efectivamente. Tú, 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 tú. Pues nada, vamos a hacer un destructor, ¿o qué? Un par. A ver... A ver... A ver... Sakit Empire... ¿Dónde está esta gente? Saludos. Pues... La diosa emperatriz Landolf. Evangelistas fanáticos. Mientras no interfías en nuestros asuntos espirituales, nos interesa saber más de tu cultura. No hemos encontrado nada de momento del DLC de los leviatanes, ¿eh? Lo cual me da un poco de pena. Porque me han colonizado esto. Los hijos de fruta, tío. Ah, qué cabrones. Pues va a haber que invadirlos ya, ¿eh? Va a haber que invadirlos ya, macho. Qué asco. De energía empezamos a ir un poco justitos. Ey, ya deberíamos poder colonizar esto. Dime que sí. Sí, yeah. Vale. Aquí y ahí. Zacmat Primus. Pues muy bien. Llevan ahí lo más grande, tío. Esperando a colonizar, pobrecitos. Vale. Lo malo es que las nubes estas nuevas son bastante caras, ¿eh? Vale, y esto es porque nos están juntando, tío. Oye, vale, acabo de dar a mejorar. Puede ser. Vale. 1242. Me sigue pareciendo poco. Es que deberíamos generar más minerales para hacer esto. Esto es nuestro ya, nuevo contacto. Vale. Buscados espirituales. Creemos el derecho de todos los seres espirituales a satisfacer sus necesidades. Pues sed bienvenidos a mi mundo. Están por aquí abajo. Pero necesito que me den acceso, tío. Están investigando sin problemas, entonces. ¿No? Vale, que me descubran eso del Baultulmar ese. Tengo interés. De momento no me están echando de sus fronteras. Así que bien. Ay, quiero mirar lo de la automatización, macho. Bueno, lo hemos probado. Esto es exploración automática. Oye, pues genial, ¿no? ¿Han logrado traducir nuestro idioma? Oye, pues... Ay, estos son, justo lo he dicho antes. Ven en contacto con el Churacorp. Bienvenidos a Churacorp. Somos un conglomerado de empresas del sistema Erimadón. Especializados en el comercio de minerales y energía. Los mismísimos ladridos fundacionales de la civilización. Como nos gusta decir, en Churacorp. Por favor, no dudéis en ponernos en contacto con nosotros. Si os interesa hacer un buen trato. Bien hallados. Pero ¿dónde están estos señores? A sectores, ¿no? Vale, a ver. Que me están liando. Líderes, quizá. Políticas y edictos, no. ¿Dónde puedo ver algo así rollo internacional? Contactos. Rupar y Cilization. Estos ya estaban en alguna de mis partidas. Patético. Vale, vamos a intentar hablar con ellos, ¿no? Nos gustaría intercambiar minerales. O intercambiar créditos de energía. Hombre. Hombre, un poco carillo, ¿no? Hay que hacer que se lleven bien con nosotros, ¿no? Sería el tema. Porque invadirlos hasta qué punto no sale bien. Mira, comerciar con ellos nos da puntos. Bueno, aquí podríamos gastar la energía sobrante de tenerla. Pero de momento no es el caso. Así que... Un poquito de paciencia. Hay que invadir a esta gente, tío. Me están tocando ya las narices. No puedo construir aquí todavía. Quieres crecer de una vez. Vamos a automatizar estos también. A lo guay not. ¿Y esto qué son, tío? Ah, de construcción. Pues mira. Vamos a hacer que le den caña, ¿no? Esos siguen colonizando. Sin problema. Y hay que empezar a hacer naves. Más naves, más naves. Cuando tengamos 2.000 nos cargamos a estos de aquí. Ya deberíamos ir bastante mejor. Y luego está esta gente de aquí que ya son como una salvaje locura. Hay como 20.000. Pero bueno, lo vamos tocando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.